Soy terrible viejo Video 5 Y a ver Que vamos a hacer video 5, el tema de que En el menú muestre por lo menos El root y el nombre Y diga menú administrador, si administrador Y menú x cosa Entonces lo que tengo que hacer chiquillos Es Si ustedes se fijan en el servlet Iniciar sesión, tengo el objeto U, y ahí tiene toda la Información, en el objeto U Entonces necesito Compartir ese objeto Hacia el menú, y vamos a usar Sesiones para eso, recién llegamos a sesiones Entonces En el caso de que esté ok, antes de que yo Me redirija hacia Hacia menú, tengo que Iniciar sesión Ya, inicio O rescato el objeto Sesión ¿Y cómo se hace? Hay un objeto del tipo Http Perdón Http sesión Lo voy a llamar sesión Y lo rescato desde Request.getSession Y ese objeto me permite a mi Poder colocar un atributo Completo En la sesión Ya sea un string o un objeto Completo Con php se puede hacer lo mismo Nosotros cuando lo vimos con php Era solamente con un número Con una frase Con un objeto No me acuerdo si lo vimos De hecho no me acuerdo si Escribimos sesiones Vimos sesiones Lanzaba error Lanzaba error con objetos ¿Sí? Claro, la verdad Tienes razón Entonces acá, mira Yo digo Sesión punto O sesión punto Y hay un método llamado Set attribute Donde yo le entrego el nombre Y el objeto Entonces digo por ejemplo Y a ver El objeto user Cualquier nombre Le voy a entregar el objeto u O sea De esa forma Compartí Compartí Totalmente El objeto completo Lo dejé en sesión Y las demás páginas Lo van a poder mover ¿Ya? Ese objeto se llama user Lo voy a colocar cualquier nombre ¿Ya? Dejo el objeto en sesión Y voy hacia menú ¿Ya? Y claro Claro Esa es como una llave Entra conmigo En menú chiquillos El menú Va a tener un tag JCP De hecho aquí va a decir Menú principal Para todos ¿No va? Y vamos a mostrar los datos Del usuario por ahora Que es El root El nombre Y el privilegio Como número por ahora ¿Ya? Entonces vamos a abrir Un scriptlet Que ya vimos La clase pasada Que ahí Lo que va a ver es Código Java Código Yavita Código Yavita Y fíjate que Una de las variables Que tiene ya De forma implícita Es sesión ¿Ya? Entonces yo digo Voy a rescatar Del tipo usuario Y yo Lo que hice fue Escribir usuario Control espacio Y se hizo un import Inmediatamente arriba Con el comando page O con la directiva page Ese es el nombre Eh Usuario u Va a ser igual a Sesión Punto Get Atribute Para hacer Pone atención Please Ok Y hay que hacer Un casting Porque lo que me entrega Es un objeto ¿Ya? Ahí sí Ahora El objeto usuario Queda como null Queda como null Si no existe En la sesión Entonces yo puedo Hacer un if Si no existe Lo envío hacia otra parte Pero por ahora Vamos a ir Calmación 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 ¿Está el objeto out? Sí Voy a mostrar los datos Out.print Voy a mostrar El root Con un br Voy a mostrar El nombre De hecho ese br Yo lo voy a dejar En otro print Root Root Nombre Y privilegio Que por ahora Voy a mostrar El índice ¿Ya? Get Nombre Completo Get Privilegio Que va a ser El índice ¿No más? Chiquillos Por ahora Podemos meter aquí Un poco de De color Digamos O sea Tener un Un hr ¿Alguien Alguien Se acuerda Que era El tag hr ¿No? ¿Qué era Martín? Una línea Correcto Entonces podemos Colocar Por ejemplo Antes de ese hr El típico mensaje De bienvenido Bienvenido Señor O señora ¿No cierto? Y concatenamos El nombre Escriben Y prueban Muchachos Y a ver Eh 11-1 Passport 11-1 Creo que era Dice Menú principal Bienvenido Señor Nombre completo Uno Claro Diría el nombre Los datos Privilegio Uno ¿Ya? Privilegio Uno Deberíamos hacer aquí Un cerrar sesión ¿Ya? Eso lo vamos a hacer después Vamos a ver con los otros usuarios Ahí sí ¡Viejo! Ahí sí Ahí sí Ahí sí Sí, privilegio Perfecto ¿Ya? Así que este video Que va hasta aquí Gracias por ver el video